Ya estamos justamente con Emiliano Díez, que es el Secretario General de Fadunc, y le vamos a preguntar justamente por qué comienza este paro por 48 horas. Así vamos a preguntarle también el nivel de acatamiento que tendrán en el día de hoy. Bueno, gracias por recibirnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero decir que la educación es un acto político, cotidiano, vincular, trascendental, y que estamos en contexto de estudiantina y eso hace a la relación entre docentes y estudiantes y eso ha influido en que el acatamiento sea un poco menor que otros días de paro, pero ha sido bastante alto, estamos hablando de un 80% en el nivel preuniversitario, y ha crecido en el nivel universitario con la modalidad de clases públicas por distintas unidades académicas. ¿Cuánto lleva este reclamo y qué es lo que están solicitando para recordarle a los mendocinos? Necesitamos una recomposición salarial que nos permita no perder contra la inflación. Ya hemos recibido 53% en este año, pero la inflación lleva acumulada un 56%, eso quiere decir que es bastante más alto el índice inflacionario, ya que nuestros salarios no se indexan mes a mes, sino que están referidos a marzo. Necesitamos una recomposición salarial y a su vez reclamamos por más presupuesto para una mejor educación. ¿Todavía no tienen respuesta hasta el momento? No, y esto ha llevado a que en 35 universidades, 40 asociaciones de base, estén reclamando en conjunto y en unidad por una reapertura urgente de la paritaria salarial. ¿En qué lugares se ven afectados, Emiliano, te preguntamos, teniendo en cuenta que muchos papás quizás hoy estaban por llevar a su hijo al colegio, colegios que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo, y no van a estar dictando clases? Todos los colegios a nivel preuniversitario tienen algún grado de acatamiento, eso es seguro. En el nivel universitario no los llevan en general, van por sus propios medios, así que eso tenganlo presente. El hospital universitario, dada las características del reciente aviso de las medidas de fuerza, va a tener una modalidad de asamblea el día martes, no necesariamente la suspensión de las actividades con guardia mínima, porque eso requiere un aviso especial. Muchas gracias, Emiliano. También está en el lugar Yamile, que también es secretaria adjunta de Fadiung. ¿Cuántos docentes están nucleados justamente a este sindicato? Tenemos un padrón de 1.600 afiliados, y bueno, con respecto a lo que le preguntabas a Emiliano, sabemos que están las actividades del Día del Estudiante en los colegios, por ende, eso hace que baje un poco el acatamiento, dado que el vínculo alumno-docente para esta época es muy importante, y los docentes colaboran muchísimo con el tema de cuidados y, bueno, con los alumnos. Bien, comienza hoy entonces el paro por 48 horas, se va a extender. ¿Piensan volver a realizar paro, digo, de aquí a una semana? En realidad, este paro fue convocado el jueves, luego de un plenario de secretarios generales, dado que vinieron asociaciones de base pertenecientes a Conado, vinieron a Conado Histórica a tener una reunión, se reunieron con nosotros, son 13 asociaciones de base de Conado que no están de acuerdo en cómo se firmó el acta paritaria anterior, y ellos ya venían solicitando un paro, donde nosotros salimos con el acompañamiento, donde también nos vemos perjudicados, porque hay una inflación proyectada a fin de año ya al 100%, y recordemos que los aumentos nuestros son mentirosos los porcentajes, porque son al sueldo de marzo de este año, no son acumulativos. Otro tema es que ya tenemos casi tres meses de deuda del FONID. Muchas gracias, Yamile. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, hasta allí la palabra de Yamile Nasrral, que es justamente la secretaria adjunta de Fadiung, que también hablábamos con Emiliano Díez, que es el secretario general de este sindicato. Comienza el paro por 48 horas, entonces, para estar atentos a esta información, a este dato que estamos proporcionando, Tano. Muchas gracias.